Abra cadabra, abra cadabra, que a mi boca llegue la palabra Abra cadabra, abra cadabra, pa' que la beba la puerta me abra Señalando la varita del cabello en el sombrero Bailando las pelunitas con este conejo bueno La reina de mi barata abretando todo y en sus besos Se peina conmina